Ana, ¿me puedes ayudar a mejorar mi rutina y realmente a ayudarme con algunos trucos o algunos pasos en la piel como nueva, muy hidratada, sana y además me lo he pasado genial. ¡Wow! ¡Vaya bien! ¡Oh, wow! ¡Hola! 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 ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Pues soy Ana, la coreana, y bienvenidos a mi canal de YouTube. Pues estoy aquí con mi amiga, Cris, la alemana. En este video les voy a dar unos tips para las que quieren cuidar la piel mejor. Tengo mi amiga aquí y hace como una semana me preguntaste cómo cuidar la piel mejor, ¿verdad? Sí, sí. Entonces le mandé un mensajito y dije, ¿quieres venir a mi casa para hacer una sesión de, pues, cuidado facial? Y me dijeron que sí. Entonces, bueno, ¿quieres presentarte a mis suscriptores? Sí, por supuesto. Pues nada, hice Cris, la alemana. Hablo español porque viví unos cuantos años en Barcelona, en el Mediterráneo. Mi pareja y yo, pues, nos despedimos de nuestros trabajos y dijimos, adiós Barcelona, hasta luego, y nos mudamos a Ámsterdam el año pasado. Y aquí vivimos hace casi un año, muy felices de estar aquí y de tener a Ana, la coreana, como vecina, porque yo vivo justo aquí al lado. Y por eso encantada de estar aquí y participar en esta sesión. Primero, ella me va a decir más o menos cuál es su rutina facial y luego voy a como darle, como vamos a establecer una rutina facial juntas para que ella pueda empezar con su rutina con, no sé, más estructura. Y luego, pues, le voy a mostrar como una rutina facial que hago, como una rutina facial largo, para que pueda tener una experiencia de como un spa. Bien me trata, ¿no? Sí, sí. Y para que, pues, se siente bien porque andamos en la casa por la mayoría del tiempo, por la cuarentena, y, pues, algo nuevo. Hay que hacer algo nuevo, algo diferente. Y nunca has tenido experiencia así, ¿verdad? Nunca. No es muy principante, nivel cero. Entonces, cuéntanos cuál es tu rutina facial diaria. Cuando Ana me dijo, trae tus cositas que usas habitualmente, dije, fácil, porque se reduce prácticamente en dos. Soy muy pragmática en mi rutina facial, también porque no tengo mucho conocimiento. Y, nada, por las mañanas, pues, me lavo mi cara, simplemente con agua, me seco la cara, y después aplico un poco de esta loción, clarificante. Ah, aquí está. Wow, mira, ya casi, casi ya ha terminado, y de hecho, esto es paso uno de tres, y paso dos era como un jabón de, para lavar la cara, que ya se me acabó hace medio año, y nunca lo he vuelto a comprar. Pero, la verdad, me gusta mucho la marca, ¿eh? Sí, a mí también. Estoy muy contenta. Y luego, pues, me pongo esta loción. También de Clinique, es para piel seca. Y la verdad es que me gusta mucho, la uso ya desde hace años, la he empezado a usar mi madre, la probé en su casa, y desde entonces digo, pues, si le va bien a mi madre, a ver. Y me gusta, y sobre todo porque hidrata muy bien a mi piel. Y después, la verdad, ya me pongo maquillaje, que uso un maquillaje de L'Oreal. ¿Youtube principiante? Es de L'Oreal, es la base, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y eso lo pones todos los días? En una vida normal, sí, pero como últimamente ya casi, ya no salimos de casa, la verdad es que no me lo pongo, porque la piel al final lo agradece y no lo pongo. Pero si salgo de casa a trabajar, sí me lo pondría. Y esto sí que tiene protección solar. Poca, pero tiene. Entonces, usualmente no pones protector solar, ¿verdad? No, en mi día a día no, que creo que ha sido un gran error en mis últimos 10 años, porque debería haber puesto ya, pero no. Lo que sí que pongo cuando salgo a tomar el sol, o sé que voy a pasar muchas horas al sol, no sé, siempre me pongo como protector solar, pero como, o sea, no es crema hidratante, es como el protector, como ya como más, que deja como más grasa en la piel. Y por la noche, uso estas como unas toallitas para desmaquillar, sobre todo para desmaquillar los ojos. Últimamente no los uso porque ya no me maquillo, porque ya no salgo de casa, para ser sincera. Pero normalmente si en días normales que voy al trabajo, me maquillo, pues después me quito el maquillaje con estas toallitas. Repito, el paso de la mañana, que es con esta agua tónica. Y como último paso. Pero, o sea, lavas la cara con qué? Con agua nomás? Después de eso? Sí. No uso ninguna agua. El otro paso que ya no tengo, porque se me acabó la otra botella. Y uso, uso este, de nuevo. Y termino con la misma crema que me he puesto por la mañana. Y ya está. Bueno, dinos, ¿cuál es lo que quieres lograr? Como que cambiar, cambiando tu reptina. Me gustaría cuidar más a mi piel. Ahora tengo ya 32 años, tengo piel seca, veo primeras arrugas y aunque nunca he tenido problemas con granos, creo que es el momento de cuidar un poco más de mi piel. Y sobre todo esto, como tengo la piel seca, en invierno la noto a veces muy tensa o muy seca. La piel se ve cansada. Después de un día fuera, cuando hace mucho sol, el día siguiente me veo muy cansada. Paso muchísimas horas también después detrás de la pantalla y creo que es importante también cuidar a la piel. Ana, ¿me puedes ayudar a mejorar mi rutina y realmente ayudarme con algunos trucos o algunos pasos fáciles a establecer mejor rutina? ¿Quieres usar esto? Vale. Te ves súper linda. Pues primero, vamos a aplicar el tónico facial. Es mi marca favorita, la verdad. Huele súper rico. Huele como un perfume. ¿Así? Ajá. Por toda la cara. Muy bien. Eso lo siento súper bien. Y luego va a aplicar el suero facial. De Vichy. Es súper hidratante. Y uno acá, uno acá, uno acá. ¿Cómo? ¿Quieres venir todas las mañanas? Ahora vamos a aplicar la crema. Me gusta mucho piel. Ok. Ok. ¿Cómo te sientes? Fantástico. Entonces, para el último paso, pues vas a aplicar el protector solar. Y eso es la marca que yo recomiendo. ¿Quieres también? Es muy bueno para el verano. ¿Y aplicas solo en la cara o también en el cuello? Yo también aplico por el cuello. Tu cara es brillante. Mira. Entonces, eso es para la mañana. Pero en la noche, pues obvio que tienes que quitar el maquillaje, como te dije. Y luego lavar tu cara. Y después, vas a aplicar el tónico facial, como igual que en la mañana, primero. Y luego, bueno, vas a aplicar el suero facial. Esto. Pero antes de aplicar el suero facial, en la noche, si quieres exfoliar tu cara, también es muy bueno. Para exfoliar tu cara hay varias maneras de hacerlo. Puedes comprar cualquier producto. Pero yo estoy utilizando esto. ¡Wow! Verde. Pero por lo general, pues puedes... Solo necesitas hacer tónico facial. Y luego directamente al suero facial. Y este paso es un como extra. Pero yo no lo hago tan seguido tampoco. Si me quedo dormida. Después de hacer, pues exfoliar tu piel, pues vas a aplicar, obvio, el suero facial. Luego vas a aplicar la crema. Si como quieres hacer algo extra, también puedes agregar este paso de mascarilla. Cuando hago la mascarilla, pues no es necesario aplicar el suero facial. Ok. ¿Alguna vez has hecho esto? ¡No! ¡Oh, wow! ¡Listo! Ok. Pues así está. Ahorita regresamos. La dejamos por... ¡Oh, my hair is crazy! Pues dejamos la mascarilla por más o menos 10 a 15 minutos. Te ves súper relajada. Mira, qué bien me siento. ¡Ay! ¡Genial! Súper. Después de hacer la mascarilla, pues espera un poquito para que se absorbe mejor. Y luego vas a aplicar la crema para tus ojos, porque pues quieres prevenir las arrugas por tus ojos. Pues yo uso la marca Vichy también. Por último, aplico la crema de noche. También de Vichy. Y se ve azul. ¡Mmm! Vas a pensar que es demasiado. O sea, puse la crema, hice la mascarilla y se ve súper hidratada. ¡Pero qué más! ¿Verdad? Pero eso lo vas a poner antes de dormir. Y el siguiente día, pues vas a sentir la piel súper hidratada. En la mañana es súper fácil. Pues sigues haciendo lo que haces. Solamente necesitas agregar el protector solar. En la noche hay que agregar el paso de suero facial, yo creo. Primero, tónico facial. Segundo, suero facial. Crema, la crema para tus ojos. Y eso, eso es todo. Si quieres hacerlo lo mínimo posible. Si quieres agregar más cosas, como te dije, puedes hacer la mascarilla. O puedes exfoliar la cara. Si quieres agregar otro paso, también puedes aplicar la crema de noche. Realmente me siento súper relajada. La piel como nueva. Muy hidratada. Sana. Y además me lo he pasado genial. Bueno, pues espero que hayan disfrutado el video. Y espero que hayan disfrutado el tiempo con nosotras. Y que hayan aprendido algo nuevo. Y si quieres conocerme mejor, pues sígueme en mi Instagram. Voy a poner mi Instagram aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hola. Eres hermoso. Mira, tu cabello se ve súper bien. Y yo voy a explicar. Le voy a explicar. No sé. No sé. No sé si. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Has que hacer esto de nuevo? Porque tienes que ayudar a mi a hacer esto, que es como zoom en. ¡No sé cómo hacer esto!